Es un gusto presentar esta versión del FIFA 21, la cual garantiza que el usuario tendrá una experiencia muy buena con todo el contenido que presenta este juego, sumado al contenido gráfico, ligas y por supuesto el hecho de que este FIFA 21 para Android es sin internet. Les daré un repaso de cada uno de los apartados disponibles para que vean que tan bueno es este FIFA. Comenzaremos con el modo carrera, elige algún equipo de las más de 40 ligas disponibles, y gana todo a tu paso, mientras gestionas contratos, refuerzas a tu equipo, mejoras al cuerpo técnico y participa en las mejores competiciones, esto dependiendo del equipo que hayas seleccionado. Los 3 modos de juego restantes son los siguientes, modo torneos, partido rápido, y tanda de penaltis, juega con el equipo de tu agrado, y disfruta de la mejor experiencia y optimización. Por si fuera poco todos los equipos tendrán lo más reciente del fútbol real, es decir peinados, equipaciones, logos, y por supuesto con los traspasos más importantes de la actualidad. Vayamos hasta España para ver al equipo del Barcelona, donde se puede apreciar el nivel de detalle en la realización de cada una de las apariencias de los jugadores, simplemente espectacular. De hecho la mayoría de equipos populares presentarán lo más actual, así que les recomiendo darle prioridad a los equipos top, esto a la hora de jugar modo carrera, para que disfruten al máximo el ser director técnico. Ya es momento de ver el contenido gráfico del FIFA 21, donde encontraremos grandes detalles, por ejemplo el césped realista, la iluminación del partido, dificultad, inclusive los balones tendrán nuevos diseños. Es un juego completo en todo aspecto, pero faltan dos cosas importantes, uno, las especificaciones del juego, y por supuesto el cómo poder jugarlo. Este FIFA 21 para Android no requiere de ningún tipo de conexión a internet, su peso es de 1.50 GB, requiere Android 2.3 en adelante, y lo ideal sería tener mínimo 2 GB de memoria RAM. ¿Cómo lo puedo instalar en mi dispositivo? Primero que nada deberemos tener un gestor de archivos, esto para descomprimir el archivo con los elementos necesarios para jugar al FIFA 21. Personalmente utilizo el RS Gestor, el cual está gratuito en la Play Store. Cuando ya tengan dicho gestor, deberán de bajar el archivo a descomprimir, el cual se encontrará en la descripción de este video. Una vez que tengan todo listo, procederemos a abrir el gestor de archivos. Una vez dentro, buscaremos la carpeta que están viendo en pantalla, ya que ahí comúnmente se guarda todo. Cuando localicen el archivo que bajaron, lo mantendrán pulsado. A continuación aparecerán varias opciones, lo que haremos será darle a los tres puntos de la parte inferior derecha de la pantalla, y procedente a eso, pulsaremos donde dice extraerá, y finalmente comenzará el proceso de extracción del archivo. Cuando haya finalizado dicho proceso, nos dejará una carpeta con el mismo nombre del archivo que descomprimimos, por lo que la abriremos. Dentro encontraremos tres carpetas, primero seleccionaremos la que están viendo en pantalla. Dentro estará la aplicación del FIFA 21, por lo que la instalaremos. No abran el juego aún, ya que les dará error. Una vez finalizado el proceso de instalación, le daremos en listo, o en aceptar, depende de su dispositivo móvil. Ahora lo que haremos será abrir la carpeta llamada data, donde dentro de dicha carpeta, estará la carpeta necesaria para tener todo actualizado. Bien, la mantendremos pulsada, y pulsaremos en la opción de cortar, esto para ahorrar espacio, y ahora lo que haremos será retroceder, hasta estar en el almacenamiento del teléfono. Ahora lo que haremos será buscar la carpeta llamada Android, y una vez localizada, la abriremos. Dentro encontraremos dos o tres carpetas, ustedes abran únicamente la carpeta llamada data, y dentro de ella, dejaremos el archivo que cortamos. Por último faltaría mover la carpeta con los datos adicionales del juego, por lo que nuevamente iremos a la carpeta extraída, abriremos la carpeta llamada OBB, y la carpeta que encontremos dentro, la pulsaremos, y le daremos en cortar. Nuevamente abriremos la carpeta llamada Android, pero no abriremos la carpeta llamada data, sino que deberemos abrir la carpeta OBB, y dentro de ella, dejaremos los datos del juego. Con esto ya podríamos jugar a este FIFA 21 para Android, así que a disfrutar y a ganar muchas competencias. Con esto llegamos al final de este video, agradeciendo el tiempo dedicado a verlo, recuerden dejar un buen me gusta, suscribirse, y por supuesto estar al tanto de todo lo que se comparta por aquí. Nos vemos en la próxima.